Banana Splits es el show infantil más exitoso del mundo desde hace más de 50 años. Durante generaciones, todos los niños han disfrutado de los shows de estos simpáticos animatrónicos, pero todo está a punto de cambiar, ya que el cambiante mundo audiovisual no tiene más espacio para ellos y han decidido cancelar el programa. Nadie es consciente de las pésimas consecuencias que esto ocasionará para los incautos espectadores que acudieron como invitados al estudio. Porque hoy, desde 2019, llega al canal random Banana Splits. Hola amigos del canal random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión os traemos otra película de Roboces Asesinos, una película que nos habéis pedido hasta la extenuación que la machaquemos. Y no es para menos, porque... ¡ojojojojo! Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamers vemos pelis cutres de estas, ¡sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con el cumpleaños de Harley, un gran fan del programa. Y por su cumpleaños, la familia va a llevarlo de público al show. Tenemos a la madre, el hermano mayor, que le regala armas afiladas al niño... ¡estupendo! El padrastro malvado, un personaje... singular... Y junto a una amiga del colegio, ya los tenemos a todos. Enseguida llegan al estudio, yendo en dirección contraria. Sí, me fijo en estas cosas, soy así, no me culpéis. Bueno, que están todos esperando, tal y cual... Entonces Harley ve a los muñecos y se tira a la carretera para saludarlos. ¡Uy! ¡Casi! ¡Padre del año, eh! En fin, la gente va pasando, le dan todos los teléfonos a la de producción, y los roboces se presentan en el almacén para un chequeo rutinario. Y entonces, porque oye, así es la vida, las letras se ponen coloradas, y se le ponen los ojos rojos para indicarnos que se ha vuelto malo. Eh... ¿Por qué? Porque sí. Bueno, que mientras todo el mundo disfruta del show, aparece en escena la productora y un ejecutivo de la cadena. Y suelta lo que ya sabíamos, que van a cancelar el show. ¡Pero si a este show le gusta a todo el mundo! Ya, pero como soy más listo que nadie, voy a cambiarlo todo. Quitaré el sistema de turnos, voy a poner los ecos del destino, y al final Zack estará vivo en un universo paralelo. ¡Eso no le gustará a nadie! ¡Que sí, que sí, confía en mí! Esto que los robots descubren por... telepatía, suponemos, hacen que pierdan el control, y empiezan a dañar a la gente de su alrededor. Harley ya sospecha de ellos. Ahora el ejecutivo, que se ríe estando solo para indicarnos que es malo. ¡Ja, ja, ja! Y entonces Bran será el rey aunque no tenga sentido. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye un ruido raro y... Hala, secuestrao. Pero mientras hablaba antes, el actor secundario lo escuchó todo, y corre a contárselo a los muñecos. ¡Ojo, se lo está contando ahora! Con lo que no se vuelven locos por la cancelación del programa, ya venía de antes. Es como si hubieran montado las escenas sin un orden incorrecto. En fin, que el muñeco lo engancha del pescuezo y... Es la hora de morir... un poco. Saca la piruleta y... pa' adentro. ¡Mmm, qué rica! ¡Hala! ¡Muerto! Total, que el programa acaba y unos pocos se quedarán para conocer a los roboces. Este padre con su hija, que quiere a toda costa un casting. Esta pareja de youtubers, que no desentonan nada en un show infantil. Y, por supuesto, los protagonistas, por aquello del cumpleaños. Una vez que están a puerta cerrada, toca sesión de fotos con los peluches. Por favor, señora, hágale un casting a mi hija. Oh, el muñeco estaba lleno de sangre. ¡Qué rico! Y en tramas secundarias que no nos importan, resulta que el padrastro está engañando a su mujer con la secretaria. Pues vale, qué interesante. En otro orden de cosas, el pollo este va a darle la vara a la productora para hacerle un casting a la niña. Pero, como los han cancelado, pues no quiere saber nada. Y ojo porque vendrá la mejor frase de la película. Joder, que es una niña. ¿A quién le importa? Ahora todo el mundo se separa. Los niños investigan por un lado. Estos buscan al ejecutivo. Y los youtubers, a pesar de tener ya años, están más emocionados que los niños. Mientras hacen su streaming en vertical, le pide matrimonio en directo... Oh, qué bonito, qué felices van a ser. Uno de los peluches entra en escena, engancha al pollo este, lo mete en la cajita de los magos... ¡Ay, ay, 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 ay! Un serrucho y a ver si el truco funciona. El tipo grita, la chica llora... Que no sé por qué tanto lío, si se ve que la sierra se dobla. Pero a pesar de la sierra fake, el muchacho... Muere. La chica en el forcejeo le arranca el traje y podemos ver que es un robot de verdad. No, por favor, no me mates. Y en efecto se va y no le hace nada. ¿Por qué la dejas viva? Es un misterio... muy misterioso. A partir de ahora todo se descontrola. Al padrastro lo persiguen con un coche… que va a 12 por hora al parecer, porque ya me dirás tú cómo no logra atraparlo. ¡Socorro, guardia, ayúdame! ¡Ay, que se le ha caído la cabeza! Y a la porra. Padre e hija van a presentarse al ejecutivo, pero en su lugar solamente hay un muñeco que prepara un truco de magia. Y hala, pa' churrascos. Los que quedan vivos se lo encuentran hecho polvo. Pero bueno, estaros tranquilos, que los niños están bien. Solo los dejarán encerrados durante un rato. Pero eso no impide que la madre y el hermano estén buscándolos como locos. ¡Cuidado atrás! ¡Adiós! ¡Que no, que es broma! La madre por sus hijos saca carácter. Pilla el peluche… y tras unos cuantos mamporros… ¡Toma! ¡Toma! Lo tira por los aires y… a la M. Y el brazo se queda ahí colgando como un chorizo. En fin, ¿os acordáis del mecánico? Todo un lumbreras. Los niños le pillan las llaves, se escapan, le enchufan con un hierro caliente en toda la cara… Y es reducido por tres niños de ocho años, que lo encierran en su cuartito de encerrar gente. ¡Qué listo eres, eh! Impresionante. Lo pondremos en la lista a continuación de estúpido. Ahora le toca el turno a la productora, que se cree que tiene autoridad sobre los monigotes. Otra del pescuezo… Le rompen la… mano de goma… ¡Venga, no me jodas, pero si es que es hasta de otro color! Y la obligan a echarse una carrera contra el padre quemado. Cuidado, cuidado… al suelo… Y más manos de goma rotas. Se les fue todo el presupuesto en manos, ¿eh? Increíble. Y tú, no te rías tanto, ¿eh?, que estás grabando con la cámara apagada. En fin, que siguen correteando un rato más mientras les tiran cosas. Que digo yo que os podríais negar a participar. Digo, ¿eh? Pasado un rato, la carrera la gana el padre… Y ojo, con una llave de cartón se la clava en la espalda… Hay un sanguinariamiento salvaje… Y lo tira por los aires. La productora entonces se tira a la piscina de bolas pensando que le da algún tipo de inmunidad. Pero con un martillo de juguete… ¡Catapum! Y ala, muerta. ¡She did it! Los supervivientes adultos que quedan encuentran al mecánico encerrado. Tampoco hacen ningún amago por liberarlo, la verdad. Aquí se arman con todo tipo de objetos random, y se meten al sótano ya que encuentran una musiquita. La youtuber se fija en que hay un traje colgando de la pared. Resulta que era un traje para un quinto peluche. Entonces, sin ningún tipo de justificación argumental, se viste con él… Se arma… Rompe el candado sin hacer ningún tipo de fuerza… Y porque es gratis, se lo carga con la típica zarpa de Freddy Krueger que le pones a un disfraz infantil. Nos aproximamos al clímax de la película. Encuentran una pila con todos los cadáveres de los adultos, mientras que a los pequeños los tienen encadenados para hacerles un show en directo. Un show donde prenden fuego a muertos mientras los niños chillan y hacen chistes malos. Juegan a la ruleta con el ejecutivo, para arrancarle brazos y piernas, pero eso Youtube no nos deja mostrarlo. Mientras se divierten despedazándolo, resulta que el elefante es bueno y le da a Harley la llave de las cadenas, y en otro descuido más pues logran soltarse. Y mientras escapan, la madre los encara. Tras unas cuantas escenas de manporros… ¡Toma! 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 El hermano le clava un pincho sin punta y… ¡EXPLOTA! ¡A la porra! Y finalmente el niño le tira la varita afilada que le regalaron al principio. ¡Qué buen regalo para un niño, eh! ¡Familia del año! ¡Tu padre ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues final feliz, ¿no? Ya que mientras huyen se cruzan con el robot manco, que se ve que en algún momento lo arreglaron. Pero entonces aparece el elefante, que recordemos que era bueno, y se lían a golpes durante un rato. Que si te piso y te hago daño, que si patadón y al suelo… Un bad Spencer en toda la espalda… Gore de robots… ¡Calima! ¡Calima! Se despedazan el uno al otro, saltan millones de chispas y… ¡Hala! ¡Muertos! Ahora sí que sí, final feliz. Los niños se hacen amigos, el hermano le pide el número, pero la de producción le come los hocicos… La niña basura dejará la interpretación… ¡Y ojo que el padrastro sigue vivo! No digas quiero el divorcio, no digas quiero el divorcio… ¡Viva la originalidad! Total, que por algún motivo que no entiendo bien, las ambulancias se van y dejan al padrastro ahí abandonado… ¡Ja, ja, ja! Cuando de repente, ¡lo atropellan otra vez! Ha sido la youtuber, que se lleva el traje, el coche y los muñecos rotos… ¡Porque sí! ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! ¡Y ya está! ¡Fin! ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, ¡que hay mucha! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.